Oralia Domínguez, la cantante potosina que conquistó los más grandes escenarios de la ópera en el mundo. Nacida en el barrio de San Miguelito, el 25 de octubre de 1925, Oralia Domínguez logró posicionarse en lo más alto del firmamento operístico a nivel mundial. Con un timbre inconfundible y una técnica impecable, la mesosoprano llegó a cantar al lado de figuras como María Calas, Giuseppe Di Stefano y Mario del Mónaco, además de haber estado bajo la batuta de directores como Herbert Boncaragian, Lorin Macell y Leonard Bernstein. Con gran cariño, respeto y admiración, se cuenta cómo desempeñaba magistralmente roles de gran demanda como son Carmen, de la ópera homónima, Abneris, en Aida, y Charlotte, en la obra de Massenet. Con tan solo 57 años de edad, Oralia Domínguez se despidió de los escenarios para nunca más volver a aparecer en público. Sus últimos días los vivió en Milán, Italia, hasta que la muerte la sorprendió de súbito el pasado 25 de noviembre de 2013, a los 88 años de edad, lejos, muy lejos, de su San Luis Potosí. Oralia Domínguez, uno de los cientos, miles de motivos para sentir orgullo por San Luis Potosí. Orgullo por lo nuestro. Orgullo por lo tuyo.